Gracias por mantenerse con nosotros en el programa Vivir Mejor y hoy estamos con el experto Walter Rodríguez hablando de la sangre y los análisis, en qué consisten los análisis de sangre. Y teníamos una pregunta ahí pendiente porque lo interrumpimos y yo creo conveniente Walter retomar ese aspecto porque efectivamente somos muy dados a hacer cierta trampa, lamentablemente en nuestra cultura, en nuestra sociedad y cuando hay exámenes es mejor llegar todo perfecto y se da en personas con diabetes o cierto tipo de patologías y quisiera que usted nos explicara más. Si les decía que por ejemplo los niveles de glucosa en sangre la persona los puede controlar unos días antes, entonces si una persona por ejemplo es diabética y no se cuida y cuando le dicen tiene que hacerse un examen de sangre, entonces unos días antes hace dieta, se pone se pone en línea, llega al laboratorio, se hace el examen de glucosa en ayunas, verdad la glicemia en ayunas y sale normal, va donde el médico y el médico lo felicita, pero les decía que cada vez digamos hay nuevas determinaciones, nuevos analitos que se ven que hace algunas décadas no se utilizaban. Para los diabéticos es muy importante una prueba que ya se hace varios años que se llama la hemoglobina glicosilada y eso es así como el detector de mentiras, digámoslo así, porque aunque la persona diga bueno una semana antes voy a ponerme el régimen, resulta que la hemoglobina glicosilada monitorea los niveles de glucosa hasta tres meses atrás. Entonces aunque la persona verá juega ahí, haga trampa exactamente, puede ser que se haga con la glucosa normal, digamos en 90 por ejemplo, pero los niveles de hemoglobina glicosilada van a reflejar cómo se comportó esa persona a lo largo de dos o tres meses y entonces ahí no hay kit, verdad. Sí, nosotros tenemos una inquietud, una vez que nos toman la sangre y que llevan los tubitos de colores, qué pasa con esa muestra, cuánto dura ese análisis y qué analizan. Lo ideal es analizarlo lo más pronto posible, ok. En el caso por ejemplo del hemograma verdad que tal vez para ubicar a la audiencia, digamos que son lo que yo les decía, ver cómo están los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas, la hemoglobina, eso hay que procesarlo digamos en las primeras horas, porque son células y no es lo mismo lo que está in vitro, es decir, lo que está en un tubo que lo que está en la sangre. Entonces por más que un tubito tenga las condiciones para, hay que procesarlo en el transcurso del día. Las pruebas de química clínica, por ejemplo, lo que se hace es que el tubito se coge, por ejemplo, se pone en una centrífuga, y se separa el suero. Y para las pruebas de química clínica, de hormonas, de marcadores tumorales, etcétera, se utiliza el suero. Ya con el suero separado hay cosas que se hay que procesarlas relativamente pronto, por ejemplo la glucosa, porque la glucosa se consume, se consume más o menos rápidamente, entonces si uno deja un tubito, no lo centrifuga, no lo separa, los glóbulos rojos que están ahí van a consumir la glucosa y van a bajar los niveles de glucosa. Hay otras cosas, por ejemplo, las pruebas de anticuerpos, eso se puede agarrar el suero, se centrifuga, se separa y eso se puede congelar y ya después se puede procesar. Hay pruebas, por ejemplo, que no se montan de rutina en los laboratorios, porque tal vez el volumen de pacientes que llegan para una determinación, digamos, no es mucha. Entonces, algunas de esas pruebas, como para anticuerpos, etcétera, se pueden, las muestras se pueden congelar y muchas veces los laboratorios tienen establecidos, bueno, dos veces por semana, se monta, no sé, hierro sérico, se monta serología para hepatitis o algo así, depende mucho, ¿verdad? De lo que sea exactamente, sí. También yo quisiera ver ahora en cuanto a esas dudas, porque usted mencionaba que definitivamente es todo un arte, ¿verdad, Walter? El hecho de ser ese pinchonazo, de que el paciente esté relajado, de que vaya con las indicaciones también en ayunas como se requieren, pero ¿cuáles son esas dudas? También me imagino que usted con la experiencia clínica también lo ha visto. ¿Alguna anécdota que tal vez nos pueda contar? ¿Alguna duda que usted ha visto que ha sido muy frecuente en los pacientes a la hora de llegar a hacerse este tipo de exámenes? Bueno, una pregunta que a veces pasa en los laboratorios, sobre todo a nivel privado, es con las pruebas de embarazo, ¿verdad? Que mire, que es que a los cuantos días, digamos, ya puedo saber si está embarazado o no, o llegan, por ejemplo, con la duda de que si las pruebitas estas de, que le dio positiva a la pruebita esta de casera y quieren confirmar. Las dudas estas, por ejemplo, de los pacientes diabéticos, ¿verdad? Que mire, que es que yo no hice el ayuno, hice ocho horas de ayuno, nada más, que si me sirve, que si no me sirve. Otra cosa muy frecuente es lo que les hablábamos al principio, de que es muy importante a priori saber qué es lo que hay que hacerle, ¿verdad? Porque a veces ya se le tomó la muestra al paciente y ya cuando se tomó la muestra le dice, mire, ay, por cierto, no me puedes hacer tal cosa, ¿verdad? Y ya no se le tomó el tubo que se ocupaba. Entonces hay que decirle al paciente, bueno, con mucho gusto se le hace, pero habría que punzarlo otra vez. Entonces, otra cosa, digamos, que por ahí nos han hecho algunas consultas es con el asunto de las drogas, ¿verdad? Las drogas de abuso, digamos, ¿verdad? Entonces a veces nos han hecho la consulta, mire, es que X situación por ahí, bueno, las drogas de abuso se hacen normalmente en orina, ¿verdad? Porque ahí se concentra. Entonces le preguntan, mire, es que yo tengo duda porque fui a tal lugar y tengo duda que si me dieron algo, digamos, ¿verdad? Pero eso fue hace un día, digo, o sea, entonces un montón de cosas, ¿verdad? Que le preguntan a uno, o la gente le pregunta, mire, qué sé yo, en cada tubito, por ejemplo, son 5 mililitros de sangre en promedio lo que entra. Pero uno se imagina que es un montón. Sí, la gente cree que es un montón, pero en realidad tenemos más de 4 litros. Entonces, de tomarle a una persona 5 mililitros, 10 mililitros, 15, en realidad es una cosa insignificante y la fisiología de la persona, así que, ¿verdad? Que sea algo que ni siquiera se detecte. Sí, que no vaya a afectar tampoco. Una cosa que la gente llega mucho es a preguntar por la anemia, ¿verdad? Que le dicen, mire, es que yo quiero saber si tengo anemia. Entonces eso se detecta mucho con el famoso homograma, ¿verdad? Ese que les decía. Pero eso es apenas como la primera pincelada para. O sea, una vez que uno detecta que una persona tiene hemoglobina baja, que es lo que es la anemia, entonces normalmente se recurre a otras cosas especiales. Por ejemplo, ver, bueno, si se cree que es una deficiencia de hierro, entonces hay que cuantificar el hierro cérico, ¿verdad? Este, si se piensa que es una condición hereditaria, entonces hay que hacer otro tipo de pruebas para descartar que sea una condición hereditaria, ¿verdad? O sea, es un poco, es un poco complejo en realidad. No, y yo creo que ya, Walter, para ir cerrando el programa, quisiéramos así, los consejos que las personas no pueden obviar en el antes, durante y después de la toma del examen de sangre. Bueno, si tiene duda, digamos, de que si ocupa ayunas o no ocupa ayunas, lo mejor es que vaya en ayunas. Es complicado, la gente tiene que pedir permisos y es preferible aguantarse, digamos, o sea, están en ayunas, aunque no se ocupara, ¿verdad? Un par de horas en la mañana, digamos, completando las 12, 14 horas de ayuno y ya después la persona va a desayunar, porque qué complicado que vaya y que se ocupa ayunas. Lo otro, que le pierdan el miedo, pienso yo, es lo más importante, como les decía, todos los materiales son estériles y si son nuevos y se descartan. Entonces, no hay riesgo de que la persona, ¿verdad?, se le vaya, se vaya a infectar con otra enfermedad, ¿verdad? Yo sé que es más fácil oírlo que hacerlo, pero que vayan tranquilos, porque uno de los problemas a veces que pasa con la toma de la muestra es el estrés. Entonces, cuando la persona llega, hay personas que tienen, les da mucho nervio, ¿no? Entonces, las venas se obstruyen, ¿verdad?, se cierran y aunque la persona que esté tomando la muestra sea muy hábil, digamos, cuando se entra a la vena, a veces por la tensión, por los nervios, la vena se obstruye y aunque usted esté en vena, no le sale nada, ¿verdad? Entonces, o sea, como un estado de tranquilidad, o sea, en realidad lo que molesta es el momento que la aguja entra. Bueno, Walter, realmente que es un tema muy apasionante, se nos quedaron muchos temas pendientes también, pero yo quiero que usted sepa que vamos a tenerle ya la invitación de una vez para que nos siga acompañando. Ojalá que usted pueda sacar ese espacio a esa gente que nos siga acompañando más seguido. Con mucho gusto, en la Facultad de Microbiología estamos para servir en lo que se pueda, son muchas, son muchas ramas, ¿no? Hay diferentes departamentos con diferentes especialidades y para eso estamos, para servirle a la comunidad. Muchas gracias y también recuerda entonces, amigo televidente, que nos vemos todos los lunes a las 3 de la tarde con repetición, los miércoles a las 7 de la noche, para que usted nos pueda ver y por supuesto que tenemos más aquí en Vivir Mejor. Sí, también tenemos repetición los jueves a las 11 de la mañana y los sábados a las 5 de la tarde. También le recordamos que nos pueden reportar su sintonía o escribirnos a la dirección electrónica, vivirmejor.canalucr.ucr.ac.ucr o al teléfono 2511-6240. Y también nuestra página en Facebook, Vivir Mejor, Canal UCR. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!